Desde hoy no volverás a tener ningún error al escribir código CSS ya que te voy a enseñar una metodología que te va a ayudar a escribir mejor tu código CSS más modular y con una estructura para que lo escribas como un experto sin nada más que decir empecemos a aprender la metodología que cambiará la manera en cómo escribes CSS ¡Comenzamos! Si quieres mejorar en CSS es imprescindible que trabajes en una metodología para cuando tus proyectos crezcan bastante que te ayude a nombrar las clases y además a estructurar tu código con buenas prácticas porque en CSS hay problemas muy comunes con la cascada y la especificidad para eso quiero compartirte una metodología que se llama BEM, Block Element Modifier y trata a los elementos HTML o a las clases que le podemos dar a estos elementos como tres tipos bloque, elementos y modificadores en este video te voy a mostrar y aprenderás cómo utilizar BEM de manera práctica entre los beneficios de BEM es que nuestro código será modular es decir que voy a poder hacerlo en módulos será reutilizable precisamente gracias a la modularidad y también tendrá una estructura que nos proveerá BEM vamos a pasar al proyecto que haremos con BEM es este proyecto es un menú de navegación muy sencillo y me base totalmente en un archivo que encontré en Figma el cual es este vamos a pasar a nuestro editor de código que en este caso es Visual Studio Code y aquí tengo ya el HTML y también el CSS pero los hice sin ninguna metodología simplemente nombrar los elementos como yo quise y en base a eso yo les di estilos y te voy a enseñar cómo al utilizar BEM vamos a hacer los proyectos modulares y muy simple vamos a poder hacer cambios y se adaptarán en un segundo sin que yo tenga que hacer demasiados cambios en mi código CSS esto es gracias a la estructura que me provee BEM vas a poder ver que aquí tengo un menú de navegación representado con la etiqueta nav que tiene la clase Navigation yo voy a ir a mis estilos y actualmente a todos los elementos le reinicie el margin y les apliqué un box sizing border box a body que es la etiqueta contenedora de todo mi documento HTML le dio una fuente distinta a la que está por defecto un alto del 100% de alto del navegador y además un gradiente para que se visualice precisamente de esta manera y también le agregué Flexbox para que bueno para que si yo pongo más elementos alrededor de este menú de navegación se pongan uno del lado del otro y repartan su espacio equitativamente ahora voy a ir al elemento contenedor Navigation aquí yo utilicé dos variables en CSS que además de utilizar una metodología las variables para mí son imprescindibles al momento de trabajar con CSS ya que me va a permitir hacer cambios muy rápidos sin tener que ir a cada elemento en el cual yo quiero efectuar el cambio ya que debido a que yo aquí declaro dos variables todos los elementos que estén dentro de Nav y utilicen estas variables van a modificarse si yo cambio aquí las variables por ejemplo yo puse que el color primario del menú de navegación sea blanco si yo lo cambiara a azul ahora todos los elementos dentro de este menú de navegación van a cambiar ese color hablemos de Hostinger Hostinger es un proveedor de servicios web como Hosting y Dominio en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida y vamos a ingresar a hostinger.com diagonal AlexCG para acceder a un descuento especial incluso aquí viene nuestra imagen vamos a bajar y vamos a tomar un plan yo tomaré el plan business el cual tiene como beneficios dominio gratis cuentas de email y código SSL gratis entre más beneficios y tenemos un descuento casi del 70% y vamos a agregar al carrito y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses equivalente a 4 años pero voy a bajar un poco más y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento el cupón AlexCG en mayúsculas para obtener aún un mayor descuento y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos un aproximado de 48 dólares por cada año en Hostinger así que si tú quieres subir tus proyectos a internet ya sabes que mi recomendación es Hostinger y esto es estupendo yo voy a ponerle un color blanco y además de tener estas dos variables yo le definí un alto mínimo de 500 píxeles un width de su máximo contenido y un padding arriba y abajo de un rem y 1.5 hacia los costados además de activar grid que de hecho grid no es necesario que lo active aquí si lo observas no cambia en nada también le puse un border radius de 6 píxeles hacia los costados para redondear a este elemento y también un baron color que es del color azul y una sombra para que se distinga un poco más exactamente de esta manera y yo tengo una lista desordenada que contiene a cada elemento li a esta lista la nombre list y le puse un display flex y un flex direction en column además de quitarle el padding que por defecto tienen las listas y quitarle también el estilo de lista y ahora si vemos yo tengo un elemento li como cada elemento de la lista que tiene la clase item bueno a todos estos elementos que son un elemento li con la clase item yo les di un border radius de 10 píxeles y además si nos damos cuenta tenemos un elemento que tiene un estilo distinto así que este elemento que es el segundo elemento en mi html yo le di la clase active y posteriormente en css yo agregué a esta clase un baron color distinto que sea igual al de la custom property que declaré en el padre en navigation con el valor hover y de esta manera ya se puede ver con un estilo distinto y también si me doy cuenta yo tengo dentro de item un elemento anchor con una clase llamada link todos los elementos con la clase link van a tener van a tener un width fijo además de un padding arriba y abajo de 1.5 rem y uno hacia los costados un display flex para poner a un elemento al lado del otro en este caso el icono y el texto y además un align item center para centrarlo verticalmente y un gap para darle un poco de espaciado y que no estén demasiado juntos y un text decoration none para quitarle el estilo que en este caso es del enlace y por último un color que será igual al color primario al elemento usvg le di una clase llamada usvg y le puso un color para el icono que en este caso es blanco y finalmente si nos damos cuenta este último elemento exactamente este debe de irse al final para eso yo le di un margin top auto pero no lo toma y esto lo hice utilizando la pseudo clase last child que permite seleccionar al último elemento que tiene la clase item pero si vemos si lo aplica pero no toma el 100% perdón no se baja esto porque es bueno porque el elemento list debe tomar un height del 100% y nos aplica veamos por qué tenemos a list que ya toma el height del 100% y el último elemento li debe de tomar esta clase y si la toma pero no toma el margin top veamos voy a darle un height de 500 píxeles a navegación y ahora si funciona perfecto era cuestión del min height bueno ahora si todo está perfecto ya tengo yo mi menú de navegación voy a borrar el último estilo que es el varón color rojo y ahora me vas a decir Jordan esto está muy bien hecho ¿por qué quieres cambiarlo? bueno porque ven me da una estructura que para mí es más sencilla y cuando yo escale el proyecto esto me va a ayudar bastante porque ¿qué pasa si yo tuviera por ejemplo otro elemento que igual tiene la clase SVG pero no está dentro de este menú de navegación sino que es una imagen independiente por ejemplo voy a buscar en un draw.com imágenes SVG ¿qué tal esta imagen? voy a descargarla y voy a pasarla aquí a Visual Studio Code voy a ponerle ilustración con ese nombre ¿qué pasa si ahora yo pongo por ejemplo una imagen que tenga la clase SVG porque este igual es un elemento SVG y voy a referenciar a esta imagen que se llama Illustrator bueno si ahora yo veo aquí tengo a esta imagen perfecto pero ¿qué pasa si yo quiero que esta imagen por ejemplo mida un poco menos ¿qué tal un width de 300 píxeles? bueno yo puedo bajar y puedo darle un width por ejemplo de 300 píxeles y ahora se rompe todo mi código ¿lo observas? esto es un problema porque no hay una manera por así decirlo de que yo aísle las clases que están dentro de Navigation para que solamente se apliquen esos estilos y me puedes decir si la hay tú puedes poner un selector antes por ejemplo de este SVG y ahora sí la estarías aislando sí pero estaríamos hablando de agregar más especificidad y por ejemplo en un media query yo tendría que poner exactamente ese selector porque si pongo solamente a SVG no estaré afectando al elemento dentro de Navigation y eso es un problema aquí entra una solución y son las metodologías que en este caso puede ser BEM y realmente BEM es muy sencillo de aprender simplemente se basa en tres conceptos bloques elementos y modificadores ¿cuáles son los bloques? los bloques son entidades independientes para BEM es decir que pueden existir por sí mismas un ejemplo es este menú de navegación no necesita de nadie para existir puede existir por sí mismo por ejemplo una galería no necesita de otro elemento de la página para existir por ejemplo también un pie de página o la sección principal no necesita de nadie para existir esto quiere decir que puede ser modular no requiere de otro elemento para existir ¿qué no sería un bloque? por ejemplo una imagen si hablamos de una imagen requiere por ejemplo una galería de imágenes para existir o un enlace requiere de un menú de navegación para existir o un título requiere de una sección pero básicamente los bloques es algo que es independiente en la página y no requiere de nadie para existir y eso tú lo decides tú vas a decidir para ti qué es un bloque para mí un bloque en este caso es este menú de navegación y los bloques pueden contener bloques dentro no hay ningún problema en este caso voy a decirle a nav que sea un bloque y cómo se nombran los bloques bueno se nombran exactamente con su funcionalidad por ejemplo este es un menú puedo ponerle navigation pero yo voy a ponerle nav y ahora estoy utilizando ben voy a ir a los estilos y voy a ponerle aquí a nav esta clase y estaré utilizando ya ben y ya esos son los bloques ahora cuáles son los elementos bueno los elementos son totalmente dependientes del bloque donde existen es decir para que haya un elemento debe haber un bloque y en este caso los elementos van a pertenecer al bloque padre que es nav por ejemplo ahora este ul o esta lista desordenada va a ser un elemento de este bloque ¿por qué? porque esta lista requiere un bloque para existir es decir los elementos no son independientes son dependientes de un bloque en este caso el bloque nav ¿y cómo nombraremos un elemento? bueno lo vas a nombrar primero con el nombre del bloque donde se encuentra de esta manera podemos encapsular los estilos que solamente afecten a este menú de navegación y evitaremos el problema que tuvimos con la imagen después pondremos dos guiones bajos y la característica que define en este caso al elemento este es un contenedor de lista entonces voy a nombrarlo list para resumir un elemento se nombra primero con el bloque donde se encuentra dos guiones bajos y la característica del elemento y ahora voy a ir al elemento con la clase list y le voy a dar esta clase estupendo después tenemos a estos elementos li que son totalmente dependientes del bloque entonces pueden ser elementos e de igual manera puede haber elementos dentro de elementos y como se nombran bueno pondremos el nombre del bloque donde se encuentran dos guiones bajos y el nombre del elemento o su característica en este caso para mí son items así que le voy a poner nav item y voy a cambiarle las clases a todos los elementos voy a pasar ahora a cambiar esta clase y si vemos se está viendo igual pero ahora con buenas prácticas y ahora vamos a cambiar también a este svg o primero a este elemento link que como está dentro del bloque nav primero se llama nav después los guiones bajos y el nombre de la característica en este caso nav link y vamos a cambiarla en todos los elementos aquí también aquí también y aquí también y aquí también y ahora sí debemos de cambiar los estilos css por nav item no debe ser nav link nav link y vamos a ponerle aquí la clase nav link aquí también aquí también y finalmente aquí y ahora sí va muy bien por último al elemento svg voy a ponerle nav svg y voy a hacer estos cambios para todos los elementos svg y con esto ya tendría hecho el cambio para utilizar b lo cual lo cual se ve perfecto pero con b yo al puedo nombrar modificadores que son los modificadores bueno puede ser un bloque o un elemento pero con una característica en especial que en este caso un modificador puede ser por ejemplo este segundo elemento que tiene un baron color o está activo entonces en lugar de yo poner la clase active voy a ir en este caso al segundo elemento que es este segundo elemento este y voy a ponerle un modificador ¿cómo se crea un modificador? bueno primero dejaremos la clase la clase que representa al elemento o al bloque que en este caso es nav item vamos a dejarla pero vamos igual a copiarla pondremos un espacio y la pegaremos es decir tendremos entre comillas dos clases iguales porque esta segunda clase vamos a ponerle dos guiones medios estos guiones medios van a indicar que este elemento va a tener los estilos de nav item pero vamos a agregarle un modificador es decir estilos extra que en este caso puede ser por ejemplo el baron color y ¿cómo se nombra un modificador? se nombra precisamente con la modificación que queremos agregarle que en este caso es active y ahora si yo copio esto y paso a los estilos CSS puedo reemplazarlo por la clase active y voy a darle el baron color que ya perdí la referencia así que voy a hacer control Z y simplemente voy a reemplazar esta clase y ahora si vemos es exactamente lo mismo pero ahora estamos trabajando con una metodología que nos va a hacer la vida mucho mejor y voy a ir a este último elemento y voy a darle la clase o el modificador que se llame last porque quiero que sea el último elemento y voy a reemplazarle el uso de esta pseudo clase y ahora si ya estaremos manejando la metodología BEM todo lo que te dije viene en esta documentación yendo a getbem.com y ahora verás la ventaja ¿cuál es la ventaja? bueno de que ahora este es un bloque que puede ser reutilizable es decir yo puedo ponerlo en otra sección por ejemplo si yo lo copio y lo pego ahora tendré dos elementos o dos menús de navegación exactamente de esta manera o por ejemplo tres menús de navegación pero que pasa si yo quiero que este segundo sea de un color por ejemplo negro ¿cómo lo haríamos? bueno vamos a agregarle un modificador porque los modificadores son para bloques y para elementos simplemente vamos a copiarle esta clase la de nap y vamos a ponerle por ejemplo un nap black ahora quiero que este elemento tenga una característica extra es decir que sea negro y siempre pondremos los modificadores debajo de la clase original esto por la especificidad y ahora en lugar de que yo por ejemplo quisiera cambiarle todas las características copiando este estilo y después pegándolo e irlo modificando ahora como esta clase la de nap sigue en el elemento solamente le voy a agregar características especiales a nap black por ejemplo un brown color que sea negro o 222 y ahora se vería de esta manera y solamente será cuestión de cambiarle el valor de las variables en CSS por ejemplo el color del hover ahora quiero que sea por ejemplo un color un poco más oscuro y de esta manera ya tenemos este segundo elemento que de hecho aquí yo tengo los colores originales permíteme voy a tomar el color para hover que es este color y que pasa si yo quiero crear a un tercer elemento que ahora sea blanco bueno le pondré el modificador nap white y voy a ir a nap white y voy a darle a nap white un brown color que sea blanco y le voy a cambiar sus variables que aquí las tengo ya copiadas simplemente voy a pegarlas y de esta manera sería tan fácil cambiar los estilos del bloque nap si lo observas de una manera muy sencilla podemos utilizar BEM y escribir CSS con las mejores prácticas y recuerda que si quieres dominar CSS puedes ir a alexegdesign.com diagonal curso CSS para obtener mi mejor curso de CSS y que lo domines como un experto más de 27 horas de contenido al precio de una pizza sin nada más que decir fue un gusto saludarte y nos vemos en la próxima hasta luego